bueno la idea es un poco ver lo que es el nuevo módulo de presupuesto las nuevas funciones en realidad de lo que es el etiquetado de programas con perspectiva de género la interfaz es bastante similar y vamos específicamente al tema de la carga de categorías programáticas y el etiquetado de cada una para eso vamos a ver que en esta columna es donde nos va a aparecer todo este tema del etiquetado vamos a crear un programa para ver un ejemplo acá como siempre la memoria y el objetivo va a estar como siempre ahí no hay modificaciones las metas recordemos que se cargan luego de al momento de cargar los gastos no se puedan cuantificar y la diferencia fundamentalmente va a estar la especificidad del gasto acá van a tener varias opciones la primera y donde no debería quedar y donde si se importan las categorías va a venir por defecto es sin intervención que es que no tiene ninguna intervención respectivo a el tema de el etiquetado si a esto le doy guardar hay que elegir y esto es una de las cosas organismos intervinientes hay que siempre agregar uno en este caso bueno cuando buscamos nuestro nuestro ministerio nuestro servicio administrativo lo tildamos y automáticamente va a aparecer acá arriba ahí lo pueden chequear y ahora sí lo les va a dejar guardar cuando no no se pone nada en la en esta columna cuando se pone sin intervención va a quedar esta etiqueta amarilla que es donde no debería quedar porque quiere decir que no se puso nada entonces vamos a ver las cuatro opciones en las que puede quedar una categoría programática en relación al etiquetado de presupuesto por perspectiva de género cuando no no está relacionada a perspectiva de género iría sin clasificar no no tiene nada que ver no no ayuda a la brecha entonces queda sin clasificar ya está en este caso esto es así si no tiene perspectiva de género está bien quedaría con este símbolo que no incluye o no 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 tiene nada de perspectiva de género esta es la primera opción luego existen otras van a ver las otras tres opciones que si están sería para programas etiquetados quedarían etiquetados como con perspectiva de género que sería específico ponderado y no ponderado específico es cuando el programa está 100% con perspectiva de género todos los gastos que se le asignen al programa van a ser para disminuir alguna brecha ponderado es cuando tiene un porcentaje y se le puede poner ese porcentaje cuando ya vamos a ver el ejemplo y no ponderado es cuando una parte del programa se le puede asignar la perspectiva de género pero no se puede especificar el porcentaje entonces no te va a pedir no te va a pedir porcentaje y en realidad va a aparecer ese programa en el reporte de perspectiva de género cuando se liste en todos los programas de toda la provincia pero el gasto va a ser cero o sea no va a asignar ningún valor a perspectiva de género si se va a listar el programa pero no 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 se le va a poder asignar un valor entonces vamos con el primero específico 100% en los tres casos va a aparecer lo mismo acá en este caso va a ser un se le va a agregar una etiqueta en este caso hoy en día sólo tenemos una sola etiqueta que es perspectiva de género quizá en el futuro se agreguen más se elige la etiqueta que acaba siempre como les dije va a ser una sola y en información adicional se van a poner en todas las cosas como un ejemplo pero aquí hay que completar acá el porqué porque este programa es perspectiva de género es como información adicional que explique esa cuestión y estas son las tres columnas las tres opciones que van a salir cuando se etiqueta un programa aparte de la memoria objetivo metas y el organismo interviniente acá vamos a tener estas tres adicionales la información adicional bueno donde se va a redactar algo relacionado a perspectiva de género la siguiente pestaña son las brechas si hacemos clic en esta y azul se puede obtener una descripción detallada de cada brecha para leerla antes de elegir bien cuál seleccionar acá vamos a poder elegir cuál de las brechas este programa está ayudando a reducir por ahora vamos a poder elegir sólo una brecha el sistema te va a dar esa opción si quieres seleccionar dos te va a destildar la que seleccionaste con anterioridad esto no quita que en el futuro se puedan agregar para seleccionar más brechas pero por ahora sólo una si el programa impactará o redujera más de una brecha habría que seleccionar cuál es la más predominante o la más importante y por último las autonomías que lo mismo que las brechas sólo vamos a poder elegir una pero en este caso existe la opción de ninguna le dejo ninguna ya completé todas las cosas y en este caso puedo cuando haya más de una etiqueta no en algún otro presupuesto futuro se puede editar o quitarla el etiquetado en este caso le doy guardar y van a ver que acá cambia él el dibujito que había en esta columna entonces vamos a probar y vamos a cambiarlo a ponderado para ver ese en el ejemplo acá de específico pasamos a ponderado y nos dice este cartel tener en cuenta que al cambiar la especificidad del gasto toda información asociada se quitará el programa o sea quiere decir que se va a borrar todo hay que ganar todo de nuevo memoria objetivos todo así que si se cambia esto tener en cuenta que se cambia todo así que la etiqueta y el programa en sí hay que hacerlo cuando uno ya esté ya hay que tenerlo visto de antemano en este caso le cambiamos la etiqueta y lo ponemos ponderado le damos nueva como antes y acá viene que pone porcentaje y se le puede poner el porcentaje que corresponda en este caso le damos guardar y acá exactamente lo mismo información adicional hay que poner porque el programa este es de género brechas y autonomía si acá en este caso yo le doy guardar sin poner ninguna brecha o autonomía me vas a estar mal va a estar mal así que hay que tener en cuenta de ponerle siempre una brecha acá el dibujo es ligeramente distinto ve que se le agrega un porcentaje y el último de los casos es en lo ponderado que lo mismo el mismo cartel le voy a dar no me da para poner porcentaje así que en este caso no le ponemos porcentaje y sabemos que los gastos que se le asignan a esta categoría programática no van a estar en el reporte de programas de género al menos cuantitativamente pero básicamente funciona de la misma manera brechas y autonomía una vez que termino esto le puedo guardar y esto es más que nada la parte práctica de toda esta cuestión